La candidata presidencial Hillary Clinton y su esposo emitieron esta mañana su voto en la comunidad de Chapacua, al norte de Nueva York, horas después de que las primeras casillas en Estados Unidos fueran cerradas en el estado de Nueva Hampshire. Entre apretones de manos y abrazos de parte de otros votantes, los Clinton emitieron sus sufragios poco antes de las 8 de la mañana en la comunidad donde radican, lo que inaugura una jornada que se extenderá en Nueva York hasta el cierre de casillas en el estado a las 21 horas. En breves declaraciones a medios de información, Clinton expresó que es un sentimiento de humildad emitir un voto para sí mismo. Por su parte, el expresidente Bill Clinton aseguró que lleva 15 años de práctica como el esposo de una figura política en referencia a los años tras su salida de la Casa Blanca y durante los que su cónyuge fue senadora y secretaria de Estado. Hacia el norte del país, las primeras casillas cerraron en el estado de Nueva Hampshire, donde la ley permite que los sitios de votación sean cerrados en comunidades menores de 100 habitantes, una vez que todos los votantes registrados hayan emitido su voto. Notimex.